Con Abelardo Astete Mamani, integrante de este club Los Gatos, ¿cómo te sientes Abelardo? ¿Van a enfrentar un partido más aquí en la tercera división de Pum? Así es, un saludo cordial para la emisora, Radio Onda Sur, siempre transmitiendo lo que es el deporte y apoyando al fútbol, en este caso el fútbol amateur, y pienso yo que, bueno, con todos los ánimos ya, con el apoyo psicológico que nos ha dado el profesor, y con todos los ánimos para ganar este partido, ¿no? Sabiendo que todo rival es muy difícil para cada equipo. Los partidos anteriores quizás no le han alcanzado para ganar, pero esta tarde de repente pueden ser la excepción y salir airosos de este encuentro. Así es, creo que hasta ahora hemos jugado un partido, ha sido un gol de diferencia, y un gol no es nada para nosotros, la tarde de hoy vamos a salir a ganar, yo creo que con todas las ganas, con todas las ganas al campo y a jugar con garra. ¿Cuánto tiempo ya estás jugando en este club Los Gatos? Este es mi segundo año. Habitualmente te veíamos como arquero, ahora estás como... Marcador de punta en esta oportunidad, así es este... ¿Por qué el cambio? Probando otra posición, ¿no? Y pienso yo dando la oportunidad también a un compañero que ya llegó, pues en el arco, y viendo que falta en la parte defensiva. Pero, claro, pienso yo alternando esa posición. Un sábado buscando tal vez esta otra posición en la que también pueda jugar bien, no dejando siempre el arco. Abelardo, un llamado a todo el público que... no vienes a ver estos encuentros de la tercera división. Sí, invitar a todas las personas, a quienes les gusta el deporte, especialmente al fútbol, que es el deporte rey. Y, bueno, a que se den cita aquí al Torres Belón, que es la cancha o el estadio principal, o la sede principal donde se van a jugar esos partidos de la tercera división. Sabiendo que... creo que nosotros, este... somos el futuro en el fútbol, y... ¿por qué no hablar a nivel nacional? Quien sabe, de acá es... a un tiempo, los que ahora estamos empezando, llevemos al Perú a un mundial, por lo menos. Bueno, Abelardo, esperemos que esto sea así. Tú también trabajas en Radio Onda Azul como operador. Deseamos lo mejor y que tu equipo Los Gatos clasifique para ascender a la segunda división. Gracias, gracias por el apoyo que nos brindan. Bueno, de igual manera felicitar a Radio Onda Azul, que siempre está presente en todo, en todo, absolutamente todo, junto con el pueblo puneño. Gracias.